Muy pero muy buenos a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavo Ytaytor y hoy te presento de la mano de Dazzlor, este nuevo Samsung A03S así que sin dar más vueltas, ¡vamos al vídeo! Muy bien amigos, comenzamos con el unboxing de este nuevo teléfono de entrada de gama de Samsung denominado A03S para eso vamos a cortar los dos precintos que posee de fábrica al abrir la caja en forma de sobre nos encontramos con una delgada caja con el logo de Samsung en la cual encontramos el certificado de garantía y la guía de inicio rápido luego nos encontramos con el teléfono recubierto con un film protector la carga máxima que soporta este teléfono es de 15W pero el cargador que incorpora en la versión que se comercializa en Argentina es de 7,75W luego tenemos el cable para la carga y transmisión de datos de USB tipo A a tipo C a pesar de ser un modelo económico dentro de la línea de Samsung incorpora los audífonos con el puerto jack de 3,5 milímetros luego tenemos el pinche para extraer la bandeja de una única nano sims y una micro SD de hasta un terabyte de capacidad procedo a retirar el film que protege este nuevo Samsung A03S y nos encontramos con un teléfono enteramente construido en policarbonato las dimensiones de este dispositivo son 164,2 milímetros de alto 75,9 de ancho y 9,1 de espesor el peso es menor a 200 gramos más exactamente 196 si bien el diseño del producto es bastante sencillo encontramos en la parte trasera una textura que le hace generar cierto patrón cuando le impacta la luz y a la vez lo hace bastante agradable al tacto tenemos que el cuadrante de las cámaras no sobresale en gran medida de la línea del teléfono y además en la parte trasera no se le queda marcadas las huesas dactilares en el lateral derecho nos encontramos con el botón de encendido que también comparte la función de detector de huesas que personalmente lo considera una ubicación sumamente cómoda y práctica a la hora de desbloquear nuestro teléfono continuando con los botones tenemos las teclas de bajar y subir el volumen en la parte superior nos encontramos con el micrófono secundario en el lateral izquierdo tenemos la ranura para la micro sd de hasta 1 terabyte y una única nano sim en la parte inferior tenemos el puerto jack de 3,5 milímetros para auriculares el micrófono principal, el puerto usb tipo c para la carga y transmisión de datos y un único parlante pasando al cuadrante de la triple cámara trasera nos encontramos con un sensor de 2 megapíxeles para profundidad o retrato luego tenemos el sensor principal de 13 megapíxeles y por último tenemos un sensor de 2 megapíxeles para las fotografías macro en este cuadrante también tenemos el flash led la cámara frontal de este teléfono es de 5 megapíxeles y justo por encima tenemos el parlante superior al encender el teléfono nos encontramos con una pantalla denominada infinity b de 6,5 pulgadas con tecnología tft lcd con una resolución de hd más de 720 x 1600 píxeles cabe destacar que el brillo máximo de este panel es realmente muy bueno el software de este teléfono es un android 11 con una capa de personalización one way 3.1 core una versión recortada de la capa de personalización de samsung adaptada a la potencia de este dispositivo a pesar de esto viene ocupado de fábrica más de un 25% del tamaño total lo que equivale a unos 17,07 gb dejando disponible menos de 47 gb para el uso de aplicaciones, documentos, fotos y videos a pesar de lo básico de este one way 3.1 core vamos a disponer de las principales funciones de esta capa de personalización como paneles edge, cuidado del dispositivo, tema oscuro, brillo adaptable, protección a la vista podemos elegir el tamaño y el estilo de la fuente, hacer zoom a la pantalla, elegir que aplicaciones queremos en pantalla completa también podemos habilitar la opción para voltear el teléfono y que se coloque todo en modo horizontal con respecto a la conectividad de este dispositivo te comento que posee receptor para la red de wifi de 2.4 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, GLONASS, GALILEO también contamos con USB tipo C 2.0, tecnología Nearby y QuickShare el procesador que equipa este nuevo Samsung A03S es de la marca Mediatek denominado Helio P35 que si bien es un octa core de 2.35 GHz y un 20% más potente que su antecesor, el del A02S es un procesador que se queda un tanto justo en prestaciones y rendimiento esta versión viene equipada con 4 GB de memoria RAM la cual va a ser suficiente para manejarse en un multitarea de manera fluida sin tironeos y sin cerrar aplicaciones de manera innecesaria pero cuando querramos utilizar aplicaciones un poco más pesadas como juegos vamos a notar la deficiencia de poder de este CPU con respecto al apartado de las cámaras tenemos un lente principal de 13 megapíxeles en el cual podemos tomar la fotografía en su máxima capacidad y también podemos hacer un zoom de 2X directamente desde las opciones de la cámara también podemos hacer uso del sensor de 2 megapíxeles para tomar fotografías de retrato con efecto de desenfoque el cual logra efectos de muy buena calidad por último tenemos el lente de 2 megapíxeles para fotografías macro con la cámara frontal de 5 megapíxeles vamos a poder tomar fotografías con efecto de desenfoque pero a través de software utilizando un efecto de recorte para una sola persona o también un modo de selfie amplio cuando seamos más de una persona en la toma como esta tenemos la opción de elegir un modo PRO un tanto básico en el cual vamos a poder seleccionar diferentes valores de ISO de balances de blancos al igual que el control de la compensación de la luz además tenemos acceso a la opción de deco pic para crear divertidas selfies con algunos emojis animados ahora paso a mostrarte dos ejemplos de video con la cámara delantera y trasera grabando a Full HD a 30 cuadros por segundo bien, aquí estamos haciendo una prueba de audio y de video con la cámara frontal de este nuevo Samsung A03s comenzamos con la prueba de video de la cámara trasera con el lente principal con este nuevo Samsung A03s con respecto al apartado multimedia te cuento que este teléfono posee una correcta interpretación de los colores cuando veamos aplicaciones de video como YouTube, TikTok, etc. y la calidad de sonido es decente no podemos esperar mucho más de un teléfono de entrada de gama que posee interesantes opciones por el precio que sale al mercado muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado hoy presentamos junto con la gente de DasLore este nuevo Samsung A03s si te gustó este video te invito a que le dejes un like si quieres compartir tu opinión, dudas, consultas, dejalo en los comentarios te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en la próxima